Unión Española disputará este jueves el duelo de vuelta de la llave por la tercera fase de la Copa Libertadores de América, cuando se mide en condición de visitante al The Stongers de Bolivia, cuadro con el que igualó 1 a 1 en el juego de ida la semana pasada en Santa Laura. Previo a comenzar su viaje este miércoles, los jugadores hispanos expresaron su anhelo de conseguir la clasificación, donde jugadores como Dagoberto Cusimilla y Carlos Salón indicaron que el encuentro en el Hernando Siles de la sede de gobierno será muy importante para ellos, que pretenden entrar en la fase de grupos junto al Santos de Brasil, al Sporting Cristal del Perú y al Colombiano Independiente de Santa Fe. Los dirigidos por el argentino Martín Palermo tendrán la aparición de Felipe Seymour, que dejará mejor parados anímicamente a los trasandinos, que ante los medios chilenos e internacionales se mostraron respetuosos por el fútbol que presentará el rival de turno.